En las piscinas del Fuerte Militar Mimo 1 Constitución se está desarrollando el curso de buzos de rescate dirigido a los miembros del Cuerpo de Bomberos de nuestro cantón y de otros cantones. Este taller ha sido práctico y teórico, el mismo tendrá una duración de 10 días. Terminará el mismo en las playas de Salango. Estos conocimientos servirán de mucho y les permitirá estar preparados para cualquier emergencia, así lo señaló el instructor John Bedoya. Esta mañana nos toca todo lo que es habilidades en el agua. Es una fase de acoplamiento, adiestramiento y que el alumno se adapte al agua, se acostumbre para que pueda manejar el equipo sin ningún inconveniente ya cuando nos toque una operación real. Bueno, esto sería de mucho entonces, instructor, ¿no? Sí, afirmativo. Estas habilidades es importante para que propiamente el estudiante pueda mantenerse calmado y con seguridad. ¿Con cuántos alumnos está trabajando? Al momento estamos cinco alumnos, nada más. ¿Algún otros conocimientos? Sí, tenemos conocimiento en lo que es buceo de rescate, está en búsqueda de víctimas para desastres naturales, ya sea también cuando un vehículo necesita ser reflotado, en caso de algún accidente, también se lo realiza. ¿Un complemento justamente necesario para ese trabajo, instructor? Sí, tenemos todo lo que es el equipo apropiado para que se realice un reflotamiento y rescate y búsqueda. ¿Está viendo por grupos a esta práctica? Sí, normalmente se hace grupos de cuatro o cinco personas, pero esta vez... ¿Qué cantidad de personas? Normalmente en una operación de buceo es mínimo unas tres personas, ya que las dos personas que están arriba están supervisando y de ellos depende la vida del que está sumergido. ¿Cómo están los estudiantes? Están excelentes, estamos avanzando progresivamente, es paulatino el entrenamiento, pero todos van a culminar sin ningún inconveniente. Tenemos que ver la presencia de una dama, ¿no? Sí, tenemos una chica que también está demostrando el resto que todo mundo puede hacerlo, no es únicamente para los varones. ¿Esta práctica hasta cuándo ha continuado y luego continúa con lo que es la teoría? La teoría, ya terminamos el día de ayer, todo de aquí viene práctico, de aquí nos vamos a la represa Tawin, después viene la fase de mar que es en la isla Zalango. ¿En la represa Tawin qué tipo de práctica harán? Se hace ahí reflotamiento de vehículo en agua cero visibilidad, propiamente esto es un entrenamiento utilizando el tacto únicamente. Bueno, aquí se han facilitado las piscinas del B1 Constitución, doctor. Sí, gracias a mi coronel de aquí del B1 Constitución, pues nos han facilitado la piscina para poder realizar estas actividades y de entrenamiento. ¿Este curso terminará en Zalango? Correcto, en la isla Zalango se culmina, son 10 días intensivos. ¿Tiene algún costo? Sí, tiene un costo que propiamente lo paga la institución. Bueno, como siempre preparados entonces los miembros de Cuerpo Bomberos para cualquier desastre natural, el instructor, ¿no? Sí, el propósito de este curso es para estar preparados para un desastre natural y poderlo ejecutar con conocimiento para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Informó Jim Sonzucal.